Se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal Anaya. Por unanimidad, los magistrados consideraron que no se pudo comprobar la participación del crimen organizado en la contienda electoral, ni la violencia generalizada que el Partido Acción Nacional planteó como principal causa de nulidad de la elección. Que a pesar de tenerse por demostrado ese contexto, ello no implica la nulidad de la elección. Pues lo que se requiere es acreditar que hay una adminiculación de los eventos particulares acreditados con las pruebas iniciarias para llegar al convencimiento de que existió coacción o intervención del crimen organizado en la elección. El partido no ofreció algún elemento probatorio como las actas de casilla u otros documentos que permitieran advertir que los posibles hechos de violencia o coacción tuvieron incidencia en algún centro de votación. De último momento, el PAN también cuestionó la elegibilidad de Américo Villarreal por volver al Senado de la República, debido a que la Constitución de Tamaulipas dice que para ser gobernador de la entidad es requisito haberse separado de cualquier cargo 120 días antes de la elección. Los magistrados desecharon este argumento. La reincorporación en su caso al cargo de la senaduría no constituye impedimento constitucional o legal para que pueda asumirse la titularidad del Ejecutivo local. En el marco del análisis de la posible vulneración al principio de neutralidad por la participación de funcionarios públicos, los magistrados aprobaron también dar vista al INE para que regule la colaboración de los llamados servidores de la Nación en los procesos electorales. Jessica Murillo Barragán, NMAS.